Los vinos de Viña de Franes son de gran calidad, hechos con procesos naturales para obtener los mejores sabores y olores de la uva. Ahora, un gran vino, pues toma un poco más que eso. Hay equipos muy especializados para poderlo lograr. Hay tecnologías diferentes a otras para poderlo lograr. Y el objetivo, pues yo pienso que de todos los que hacemos vino, es poder tener la calificación perfecta del vino perfecto, que son 100 puntos. Esta planta, nosotros estamos diseñados para poder llegar a ese tipo de vino, ojalá haya esos precios, pero sí para ese tipo de calidad. Viña de Franes Gracias. 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 Gracias.